La historia, de alguna manera, las ha mantenido ocultas. Ese ha sido el problema. Hay mujeres, ha habido muchas mujeres, pero han estado ocultas hasta ahora. Las mujeres han sido muy importantes en la historia del mundo árabe. Por ejemplo, mujeres médicas. Meripta es la primera mujer en todo el mundo que se dedicaba a la medicina, que era jefa de médicos, y estamos hablando del año 3000 antes de Cristo. El movimiento feminista en Egipto empezó a finales del siglo XIX. Con feministas potentes, todas ellas realmente son nuestros referentes, son nuestra historia, tenemos que aprender de ellas, coger ese testigo y seguir hacia adelante, intentar entregarlo a las siguientes generaciones. Realmente considero que desde Europa o desde Occidente tenemos que mirar mucho más a sus movimientos feministas. Aportan una visión y una forma de pensar tremendamente interesante. Hay movimientos feministas en todos los países del mundo árabe, muy potentes en Egipto, con feministas como Nahual al-Sahadawi, como el Tahaoui, en Marruecos Fátima Mernissi, importantes también como modelos, por su pensamiento y desde luego como referentes también para el feminismo de todo el mundo. ¿La figura de Malala ha servido para que en Pakistán las niñas y las mujeres tengan una mejor situación en su país? O, bueno, de alguna manera se le ha recriminado que sea una figura que se ha occidentalizado para ponerla como espejo a la sociedad árabe, en cuanto a la educación de las niñas. Efectivamente, estar igual en la ONU o tener una visibilidad en un país occidental, bueno, pues es un hecho muy importante, pero realmente qué efecto ha tenido. En esos países hay una contradicción, quizás, ¿no? Sí que hay muchas mujeres en el trabajo, incluso en centros de investigación, que igual es lo que yo más conozco, los centros de investigación están liderados por mujeres, los grupos de investigación están liderados por mujeres, cosa que no pasa aquí, en Europa. Entonces, cuando vas allí, oh, ese estereotipo que tenemos desde Europa, desde las mujeres europeas, que vemos como si tuvieran más problemas, más dificultades en el trabajo, cuando vamos allí, no, no es así, incluso ocupan posiciones de mucho más poder que las que ocupamos nosotras aquí. Por otro lado, obviamente, la restricción del movimiento en el espacio público es patente, por la forma de vestir, ocultar el cuerpo, no tener esa libertad de moverte, de tener que moverte a veces o casi siempre con alguien, esa es una restricción muy importante. Y, obviamente, la restricción en el hogar, porque muchas veces también las leyes son muy restrictivas, en cuanto a tutela, en algunos países la tutela es total. Entonces, pues ahí sí que es una diferencia muy grande. Pero en otros casos no. En otros casos tenemos una visión un poco estereotipada y sí que es verdad que en cuanto a la cultura, en cuanto al liderazgo, en cuanto a las universidades, profesoras, rectoras de universidades, directoras de departamentos, hay un mayor número que en el que nos movemos nosotras, realmente. La ropa es algo que, obviamente, es lo primero que ves de una persona y, claro, que una persona esté cubierta totalmente, no identificas muy bien, y eso sí que es verdad que genera cierta separación, ¿no? Restringe también el movimiento, el espacio, también te restringe tu vida social, tu relación con el resto de la gente. No, estábamos hablando también de esa app que ha salido ahora para controlar a las mujeres donde están en la aplicación en el móvil, para saber exactamente dónde están en todo momento. En este sentido, sí está suponiendo una herramienta muy interesante porque hemos tenido la posibilidad de saber qué está pasando en esos países, qué movimientos o qué luchas están teniendo ahí, qué acciones, por ejemplo, toda la campaña para que las mujeres pudieran conducir en Arabia Saudita. Ahí ha sido una campaña a través de las redes sociales, han subido sus vídeos conduciendo, luego hemos sabido que las han detenido, hemos sabido que a muchas de las mujeres feministas, profesoras de universidad que apoyaron el movimiento, las han encarcelado, pero eso también presiona internacionalmente. Son efectos que son importantes porque permiten que esa información llegue cuando antes nunca hubiéramos sabido lo que estaba pasando ahí. Y el saberlo hace que puedas ayudar o hacer acciones o presionar. En ese sentido, creo que es muy importante. Te puedes comunicar, puedes contactar con la gente de otros países. Obviamente tiene sus desventajas si está usada de mala manera, pero realmente creo que sí es una fuerza importante porque nos permite unirnos. Eso es un arma potentísima y va por encima de los gobiernos. Yo realmente, leyendo algunos de los libros de feministas importantes como Fátima Mernisi o de los libros que hablan ellas, que hablan sobre cómo las feministas de Occidente o de Europeas vemos, realmente me han impactado porque me he dado cuenta que es verdad. Y ellas tienen muchas cosas que enseñarnos y muchas cosas que decirnos. Hay diferencias, claro, en cada país. Tienen una situación diferente. Por ejemplo, en Túnez siempre han tenido un mayor... Ha sido el país que más pronto ha puesto en marcha leyes para evitar la violencia de género, para el voto de las mujeres, es decir, para que puedan abrir cuentas corrientes, tener sus propios fondos... Es decir, hay países que lideran, diríamos, legalmente esos avances, mientras que en otros países, pues no. Incluso no hay ni siquiera leyes de violencia de género o incluso esté legalizada dentro del hogar, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, cada país es un mundo, pero sí que es verdad que en todos ellos las mujeres, hay mujeres que están liderando el cambio, que están trabajando para mejorar la vida de todas las mujeres, tanto legalmente como en salud, como con leyes contra la violencia de género, sobre todo mucho con el acoso callejero. Un mal, diríamos, endémico en todo el mundo y allí también, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que tenemos que ver más hacia allí, hacia Oriente, dejarnos de mirar el ombligo, porque tenemos mucho que aprender y nos tienen mucho que enseñar.